Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Así serán los 4 celulares que Samsung prepara para celebrar los 10 años de los Galaxy. En pocos meses, Samsung presentará sus nuevos Galaxy, coincidiendo con el 10 aniversario de los modelos más emblemáticos de la compañía tecnológica. Se espera que el Galaxy S10 llegará con una gran actualización y tres modelos distintos así como uno superador llamado Beyond X. Los S10 podrían tener un tamaño que va de las 5 a 8 pulgadas, la medida actual del S9, a las 6 a 4 pulgadas, un poco más grande que el S9 Plus, y entre 3 y 5 cámaras, dependiendo del modelo. Además, según The Verge, la compañía surcoreana tiene en mente la posibilidad de añadir un sistema de carga sin cables en la parte trasera del celular. Esto permitiría compartir batería con otros dispositivos. El modelo Beyond X podría tener 6-7 pulgadas y un total de 6 cámaras 2 en el frente y 4 en la parte trasera, y soporte para conexión 5G. Este modelo de Samsung se asemeja a la idea que lanzó Apple, para su décimo iPhone, con el iPhone X, al menos conceptualmente. La empresa quiere evitar que el nuevo dispositivo sea un teléfono más. Por eso prepara una actualización drástica, que empuje el diseño y la tecnología hacia el futuro. El celular plegable de Samsung llegaría en algún momento del 2019. Los cuatro teléfonos se podrían presentar en el evento de Samsung previsto para el próximo mes de febrero, en el marco del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Sin embargo, es probable que los primeros en salir al mercado sean los S10, mientras que el Beyond X podría tardar un poco más o al menos hasta que la tecnología 5G esté disponible masivamente. Huawei prepara su teléfono plegable y compatible con 5G para competir contra Samsung en cuanto al celular plegable presentado hace unas semanas, se espera que esté disponible a lo largo del 2019. Es probable que el nombre del dispositivo sea Galaxy Flex, pero aún hay incertidumbre alrededor del teléfono. Y es que Samsung aún no ha querido desvelar muchos detalles de este particular smartphone. Si se vende .com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!